Muchas gracias a todos, antes de la verdad quiero agradecer a los medios de comunicación por estar en nuestra rueda de prensa. El motivo que hoy nos une es el desmantelamiento del campo. Como ustedes saben, este presupuesto que está asignando el gobierno federal del campo es totalmente irrisorio. Es un presupuesto que está condenando al campo un desmantelamiento de bajar de 65 mil millones a 46 mil millones. La realidad es que es un despropósito el poder bajar un presupuesto de ese tamaño. También es así que ahora nos encontramos reunidos con varias organizaciones, con el movimiento El Campo es de Todos, que alberga 17 organizaciones nacionales, la cual está organizada de forma para poder defender al campo. También se encuentra con nosotros miembros del Consejo Agrario Permanente, el CAP, que son ellos los que van a dar un resumen de lo que hemos estado platicando y cuál es la problemática que tenemos en el país. Para este tema se encuentra con nosotros Luis Gómez Garay, líder de lo que es Hugo CEP, Javier López Macías, líder de Unimos, Wilfrido Hernández, de la SEMPA-MN. Le cedemos la palabra a Luis Gómez Garay. Muchas gracias, diputado. Primero que nada, quiero agradecer el espacio en el cual podemos dar nuestro posicionamiento con relación al proyecto de presupuesto para este periodo 2020 que ha presentado la Secretaría de Hacienda. Hemos estado revisando el presupuesto y lo que a nosotros nos parece que es que es un presupuesto profundamente regresivo, es un presupuesto que en su parte medular recorta las posibilidades, la potencialidad del campo mexicano para salir de la marginación en la cual se encuentra. En el análisis que hemos hecho, hemos visto que se desaparecen prácticamente la gran mayoría de los programas que impulsan la competitividad y la productividad del campo, la generación de empleos, y se quedan solamente los programas de padrón. Quiero decirles que nosotros, en principio, no estamos en contra de que haya un proceso de redistribución del ingreso en nuestro país. Nosotros pensamos que es un tema de justicia social que, sin embargo, no debieran afectar a los diferentes componentes que impulsan la productividad en México. La única manera de expulsar la pobreza de nuestras comunidades es a partir de la generación de empleos, de ingresos, y que permitan hacer un proceso de desarrollo económico. En ese sentido, el movimiento campesino del campo es de todos, ha iniciado un proceso de diálogo con las diferentes fracciones parlamentarias, del PAN, del PRI, del PRD, de todas las que están aquí representadas en la Cámara de Diputados, en la idea de que podamos sensibilizar acerca del esquema del modelo de proyecto de egresos para el campo, que hoy se está planteando. Nosotros pensamos que es importante que se modifique. Esperamos en los siguientes días tener una reunión con la fracción de Morena, aquí en la Cámara de Diputados, y con otras fracciones como el PT y el MC. Esperamos nosotros que podamos avanzar en este proceso y poder modificar de manera importante estas cuestiones que hoy pudieran afectar al campo de manera negativa. Muchas gracias. Ahora uso de la palabra el señor Javier López Macías, de Unimos. Sí, muy buenas tardes. Pues agradeciendo primero a la fracción parlamentaria del PAN por recibirnos. Ya hemos tenido reuniones, como lo dijo mi compañero, con el PRD y con el PRI. Aspiramos también a tenerla con las demás fracciones parlamentarias. Porque como ustedes saben, en el primer año de este gobierno, se redujo un 40% del presupuesto del campo. Las organizaciones en diciembre venimos, peleamos y se recuperaron 8 mil millones de pesos para el presupuesto del 2019 para el programa especial concurrente que va dirigido al campo. La sorpresa es que esos 8 mil millones hoy son subejercicio. Es decir, nos dieron a tole con el dedo. Subieron el presupuesto para no ejercerlo. Y hoy, en el presupuesto que presenta la Secretaría de Hacienda y que mañana se aprueba la ley de ingresos, plantean un presupuesto 30% abajo del del año anterior, de este año. Es decir, un presupuesto de apenas 45 mil millones, donde los cuatro programas del presidente cuestan 25 mil millones. La operación de la Zagarpa y de las universidades adscritas a la Zagarpa y de la CENACICA, del Sistema de Inocuidad, representan otros 15 mil millones, lo que deja prácticamente en cero todos los demás programas necesarios para la competitividad y el desarrollo productivo y financiero del campo. Por supuesto, esto no puede ser en el entorno internacional, donde se habla de una recesión económica y donde se van a ratificar tratados de libre comercio que ponen en competencia aún mayor a nuestros productores. De ahí la necesidad de que como movimiento hemos estado haciendo un esfuerzo de hacer planteamientos serios, formales, de qué presupuesto hay que rescatar. Y segundo, también decirlo, si es necesario, porque no somos escuchados por la mayoría parlamentaria, que existe en la Cámara, pues también de la movilización social que estaremos planteando a partir de noviembre y hasta en tanto no logremos acuerdos que beneficien, no a las organizaciones, porque luego el presidente dice que son las organizaciones que quieren que regrese el dinero a sus bolsillos. Primero, nunca han estado en nuestros bolsillos porque se entrega de manera directa a los productores y segundo, pues no estamos peleando eso. Estamos peleando cosas que le benefician a todos los productores, como es el financiamiento, como es el tema de la cenacica, la seguridad y la inocuidad alimentaria, para poder exportar, el tema de proteger el desarrollo regional como una forma de lograr que nuestros productores puedan ser competitivos ante un entorno abierto de nuestra economía. De ahí, pues anunciamos la necesidad de que todos confluyamos en la discusión de que realmente exista pluralidad en la discusión del presupuesto que va dirigido al campo y que podamos construir acuerdos que nos permitan ser competitivos a la hora de que nos pongan en frente a los productores de otros países. Entonces, agradecemos de antemano el espacio y el esfuerzo y bueno, estamos seguros que podemos llegar a concretar en esta dinámica un nuevo presupuesto, rechazar el que está actualmente y obviamente pedir que además de que se aumente, también se reoriente el presupuesto a las prioridades nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora uso de la palabra el señor Wilfredo Hernández de CEMPAM. Sí, buenos días a todos, buenas tardes. Pues nosotros como Coordinadora Nacional Planilla y a la Movimiento Nacional no entendemos por qué este gobierno que se dice apoyar a los más pobres, a los más necesitados, a los humildes, de entrada en la parte indígena disminuye aún más el presupuesto al sector indígena, lo deja casi en 3.500 millones de pesos cuando hace algunos años llegó a ser más de 11.000 millones. Los sectores indígenas son los más empobrecidos históricamente, hay una deuda histórica del Estado mexicano en cuanto a infraestructura, en cuanto a productividad, en cuanto a desarrollo de capacidades, en cuanto a posibilidades de superar su condición de pobreza y este gobierno los está condenando prácticamente. Esa es una denuncia que estamos haciendo porque, aunado a la disminución con el tema presupuestal al campo, a lo que es la agricultura, el sector indígena es un sector que tiene muchos millones de mexicanos que son los que más emigran a Estados Unidos, a otros países, por las mismas condiciones de vida. Esto va a generar mayor expulsión de compañeros indígenas a otros países, mayor presión social. No comprendemos en qué este discurso, el que se dice todos los días, en las mañaneras, y que se ensalza la reducción de pobreza, la lucha contra la marginación o contra lo que es la dispersión de recursos, ahora en la realidad se muestra otra cuestión. Entonces, nosotros hacemos desde aquí un llamado a todos los sectores, a todos los compañeros productores, tanto indígenas como partidos, como grupos sociales y organizaciones, a unirse a una lucha mayor, a un proceso de diálogo y discusión, como dicen nuestros compañeros, de tal manera que generemos lo que por años hemos exigido al Estado mexicano, una redistribución, una reingeniería del presupuesto. El presupuesto, como bien está mal, siempre ha estado mal, han sido pocos los que se han beneficiado, y más aún ahora, bajo un discurso de austeridad, le quitan lo poco que tenía el campo mexicano para poder desarrollarse. Este año 2019 es un año perdido prácticamente, no se ve el avance en temas de presupuestos para lo que es créditos, las tasas de interés aumentaron, los requisitos aumentaron aún más, son inaccesibles los créditos en la actualidad con las instituciones como están, entonces no se ve donde haya un avance. Entonces nosotros como sector indígena y campesino, pues hacemos ese llamado, y por eso estamos como parte del Campos de Todos, exigiéndole a este gobierno, y abra, abra y escuche, porque este gobierno al parecer no escucha, ni sus diputados, ni los de Morena, nadie escucha a ninguno de los compañeros que aquí estamos, y por eso estamos en esta ruta de buscar confluir diálogo, y buscar confluir más grupos sociales para poder realmente dar una batalla y poder rescatar al campo de la pobreza y la miseria en que se encuentra actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora uso de la palabra el diputado Marcelino Rivera. Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes, primero agradecerle a las organizaciones que nos acompañan, decirles que aquí, aquí se debate, aquí se toman las decisiones de nuestro país, pero hoy lamentablemente vemos que nos cierran las puertas. Hoy, a nuestros campesinos, quienes son agricultores, no se les atiende. A nuestros hermanos indígenas se nos recorta el presupuesto, es lamentable. ¿Hacia dónde quieren llevar a nuestros campesinos, a la gente que trabaja en el campo, con estas políticas de gobierno? Si bien es cierto, nos han criticado y mucho a los diputados federales. Es mi primera vez que soy diputado federal y desconozco cuáles eran los moches o cómo funcionaban eso. Sin embargo, porque esa es la justificación que el grupo parlamentario de la mayoría da, siempre para no asignar recursos. Eso no debe ser una justificación para no asignarle recursos al campo. Esa no debe ser una justificación para no asignarle recursos a nuestros hermanos indígenas. Hoy, aquí se eleva el acompañamiento de las organizaciones y decirle a las organizaciones civiles organizadas que van a contar con acción nacional. Así como Acción Nacional ha contado con muchos ciudadanos para hacernos llegar aquí y levantar la voz por ellos, así lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer sentir como oposición, a lo mejor minoritaria como nos llaman. Pero tenemos que sentar los precedentes. Es lamentable estos recortes. El año pasado nos recortaron el 40% para el campo. Este año, el 30%. En dos años, comparado con el 2018, va el 70% del recorte al campo. ¿Hacia dónde mandan a nuestros jóvenes en el sector rural? ¿Quieren que se conviertan en delincuentes o qué? Esa es la pregunta que le hacemos al gobierno federal. Al grupo parlamentario de la mayoría. ¿Quieren que nuestros jóvenes en el campo emigren hacia otras actividades no lícitas? Creo que debemos de darle la oportunidad a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque quienes venimos de una comunidad, de un ejido, tenemos sentido de pertenencia. Tenemos la oportunidad de trabajar la tierra. Y mucha gente, lamentablemente, por falta de oportunidades, está migrando a las ciudades. Está migrando hacia los Estados Unidos. Pero el gobierno y el presidente dicen que el pueblo está feliz, feliz. No sé en qué mundo vive. Es lamentable. Yo sí quiero decirles a todos que aquí hay mucha gente que está llegando. Y que también espero, así como están llegando aquí, sean atendidos por los presidentes de las comisiones. Por supuesto que en Acción Nacional tenemos la apertura para atender a todos los ciudadanos. Y la vamos a seguir teniendo. Pero es lamentable que nuestra gente se apuestre allá afuera con sol, lluvia y frío. Y aquí no les demos respuestas a sus necesidades. Para eso estamos, para eso el pueblo nos eligió. ¿Por qué? Porque quienes hemos ganado una elección de mayoría y no en tómbola, sí recorrimos nuestros distritos, sí recorrimos nuestras comunidades y sabemos de qué vive la gente en el campo y en el medio rural. Señoras y señores, de nuestra parte, agradecerle a las organizaciones ese respaldo y de nuestra parte encontrarán acompañamiento. Muchas gracias. Gracias. No tenemos preguntas, diputados. Muchas gracias por su presencia. Compañeros de los medios de comunicación, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.